vamos a ver a alumnos de llavos de vuelta han vuelto ha puesto con mucha fuerza lo digo han vuelto con mucha mucha fuerza antoñito el ceja el loco de contento se pone a saltar viendo al padre de llavos hacen una brita evento de tu primer millón y no la parte esa del público para público homosexual no voy a hablar de cinco pasos que a mí me han llevado a ser mucho más feliz primero todo no te obsesiones con el dinero céntrate en tus objetivos segundo ten mente de tiburón contra más te acostumbras a todo ante este tema tercio no tengas miedo a dejar parte del cien por ciento mejor céntrate en el 20% para que te de 80% cuarto deja la envidia y el ego nadie va a poder copiar a nadie quinto que te quede claro que esto es un proceso tienes una vida y la tienes que aprovechar tía para adelante un señor me hizo acordar el de septiembre no fue al septiembre sin pajas yo me acuerdo hace un año de hacer medición oro no puede ser perdido en el día 20 me quería matar y era como yo o sea yo no entiendo sea la gente como los hombres se hacen la paja hermano sea literalmente haciendo ahí tu energía a la puta basura el deber de todo hombre debería hacernos hacerse la paja joder cómo están cómo están tío de las cabezas no están débiles cara más rara que os ponéis unas excusas tan ridículas eh tiene los ojos al revés no puede ser no puede ser no puede ser hijos de puta tiene los ojos al revés ese papá y mamá ese coche esa casa tanta envidia tenéis tomar acción y luchar por eso en lugar de criticar a la gente que lo consigue porque tú quieres eso pero no quieres poner el trabajo porque es difícil porque te cuesta porque es complicado échale huevos y deja de ser un pringao que bueno tío aquí está o sea millado lo que me dice yo lo hago no dudo no no juzgo no pero no 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 pero no 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 madre mía no lo hago no lo hago tío eso es lo que se está refiriendo el texto ahora es un mensaje valioso súper valioso pero que es lo que ve el niño el anciano es que son todos iguales que vergüenzita la cara de las 7 si que pasa tú no tienes la cara de las 7 aunque te hayas levantado a las 4 a las 5 como yo está todavía en la cara de las 7 esta no es ninguna cría conexión de abundancia de creación de trabajo de llorar de soltar si que pasa no siempre tenemos la misma cara y que sí que está muy bien pero que cuánto le das a llados y cuánto y cuánto ganas está lo que quiero saber con los consejos de llados señores voy a hacer un sorteazo que solo va a durar 8 días o sea lo que dure este mes al final de este mes se acaba y voy a dar una proteína whey una hidrolizada pro un pre-entreno big short una creatina micro pure y una maltodextrina para entrenarnos a toda la suplementación que necesitan ¿cómo? usando mi código de descuento Antonio G en Procis y ya está solo eso dale buenas noches siempre todas las noches antes de irme a dormir a mí me gusta leer algunas páginas de algún libro que sea bastante buena sobre todo de metafísica que sea mental me encanta y luego ¿las gafas son de verdad o son de esta de mentira de filtro? me voy a meditar unos 45 minutos aproximadamente ¿de verdad? aproximadamente o una horita todos los días todas las noches ¿no? gratifica perdedor de mierda si es que quieres tener fucking resultados reales mi propia marca personal Lobo propia marca personal le siguen 5 3 son familia de él Vázquez el lobo cabrones madre mía me hace gracia porque cuando estoy hostia y tiene una oreja para adelante y la otra para atrás perdón mirad el meme que graciao en la mañana o en el mediodía o lo que sea ¿por qué tiene una oreja así? la otra no y yo le pego un bocado a la comida cierro los ojos y el músculo que haya hecho ese día yo había hecho por ejemplo dorsales bíceps y hombro posterior yo empiezo a imaginarme la comida yendo a a ese músculo y creciendo y entonces a lo mejor muchas veces me pongo así ¿sabes? yo mismo yo mismo me pongo con los ojos cerrados y yo pienso desde fuera digo el que me esté viendo dirá este está chalao pero es algo que que de verdad siento que cada día le pongo intención a cada cosa y mientras más soy consciente de eso más intención mira lo que le ponen y la oreja derecha también lo he hecho hoy en el gym jajajajajajajajaja que hijos de puta son que jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que desgraciado tío le pongo a cada cosa que hago cuando estoy con mi pareja cuando voy con la moto me imagino que es una moto mejor que es la que yo quiero cuando estoy comiendo ya me imagino más grande cuando estoy haciendo trading ya me imagino que tengo cuentas más grandes entonces siempre le pones intención por eso siempre te sientes con esas ganas de progresar ¿sabéis quién es Yados? ¡Sí! Hay algo que me tiene flipando del fenómeno Yados es algo terrible en realidad lo que está pasando es un señor que se ha montado una secta está timando un montón de chavales diciéndole vas a alcanzar el éxito y los chavales viven en la cuantera de un coche y lo que me flipa de él es cómo puede haber convencido a tanta gente de que es el éxito llevando en todos los vídeos el pelo mal tenido ¿cómo coño? o sea siento ser superficial pero es que parece un jabalí en agosto coño eso es el eso es el éxito van a pasar los años y recordaremos 2024 como que timó a todo el mundo un helado de vainilla fresa y chocolate tío orgulloso es poco de de ser alguno de Yados aquí estamos con unos jefazos que te quieren saludar hacer a Yados hacer fucking burpees está bien díatelos un burpees ahí tíatelos tíatelos dale ahí vamos vamos dale dale eh no no sin salto sin salto que es de mil eurista dale ahí sin salto que es de mil eurista dijo el millonario dale ahí vamos 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 chavales brutal eh brutal estaba haciendo ahí ayer lona 2 de burpees y estaban los chavales ahí ¿te has hecho dos cursos de Yados? sí sí yo he estado con él en las Masterman y he estado ahí cara a cara con él y yo joder de una y dos y tío me estaban diciendo tío ¿me puedes mandar un salto? es que son todos iguales son todos iguales de lilas increíble todo que le queremos saludar tal tal ya de hecho fue una historia y pum de una son niños tío es luz bro bro espera que aún te voy a contar una cosa más guapa tío más épica ¿sabes qué es lo mejor de tener esta mentalidad que tengo yo tío? yo estoy conectado con la naturaleza o sea chavales a mí me la suda todo y me va todo de puta madre ¿sabes? mi vida es la hostia y es como yo estoy conectado con la naturaleza ¿por qué dice eso? o sea seguro que me meto ahí y como yo no tengo miedo ¿tú te crees que a mí los tiburones me van a hacer algo tío? no bro a mí no me van a hacer nada porque es literal el miedo atrae lo consecuente atrae lo malo si estás cagado de miedo vas a actuar mal vas a moverte mal y te van a comer si no los tiburones la vida misma tío es que así funciona la vida la naturaleza pero si tú vives tranquilo no pasa absolutamente nada se me han subido arañas avispas eh bro todo arañas avispas wow serpientes eh de todo a ver culebrillas no vale tío es que son leyes naturales y universales chavales si no tienes miedo no atraes nada más malo tío nada es malo todo es perfecto tío muy bien aquí lo que hacemos es coger cosas materiales para mejorar como nos sentimos no para llenar un vacío sabes eso es lo importante para para sentirme más pleno aún sabes porque cada día con mis hábitos ya me siento pleno de cojones no necesito estas cosas realmente esto es de de Antonio pero no lo necesito pero te hace sentir de la hostia sabes pero no lleno mis vacíos con esto ahí está la pero si es que tú estás vacío da igual estás vacío entero no aquí está nuestro granja viví trabajando grabándose y entrenando a la vez luego se sorprenderá si le despiden tío se mata a trabajar ha tenido como 12 trabajos este año este año como 12 trabajos lo echan de los sitios cada dos por tres y le sigue dando mil y pico de euros al ya dos cada mes 600 burpees nos hemos tirado con Adrián y Raúl en el lapso de una hora una hora cabrón 600 burpees son muchos me llevé al fallo físico mental porque nunca lo sabía pre-mental ya hace años de hecho nunca había logrado hacer tantos burpees en tan poco tiempo y lo logré soy capaz eso es lo que hacemos nosotros para destapar lo que aumentamos uno nuevo brother la gente me dice que soy arrogante que tengo mucho ego no sé qué pero ellos no entienden que yo soy dios no entienden lo que es saber que vos sos dios dios mío dios mío pequeño nicolás argentino tengo un nivel de conciencia tan elevado que ellos aunque se murieran y reencarnasen 10 veces no van a llegar a mi nivel de conciencia y me doy cuenta por las cosas que dicen me doy cuenta por la forma en la que comentan los comentarios son comentarios de gente que va a seguir siendo pobre toda su vida brother la gente pero por qué no abre el ojo este mucha gente te dice toma acción hermano tus metas que me coman la polla de tus metas tienes que tener un puto sistema las metas no te sirven mi hermano las metas no te sirven lo que te sirve es un puto sistema que tú lo cumples día a día proceso diario hermano proceso fucking diario hermano tiene un acento entre moros entre dominicanos de las ramblas y de vallecas a la vez una mezcla un po purrí y ahí ya salió esto no es hoy voy a hacer algo mañana 50% no fucking sí pero tienes que hacer un 200% creo que ya has tomado conciencia de lo que te estoy diciendo sabes creo que ya es suficiente hermano creo que ya es suficiente de lo que ya te tengo que decir ¿de acuerdo? no te lo puedo decir más claro eres tú cabrón cabrón tercera vez que venimos tercera mastermind en este sitio nos tratan de 10 ahora de dar una un momento de una propina de frente 50% otro hermano 30% 40% 50% ¿cuánto es? esto te lo ha dado tu madre ¿eh? sí 50% por ahí 50% ¿cuánto vale propina? pues ahí 100% 200% 300 300 euros de propina gente esos son los valores que tenemos en esta mesa 300 euros muchas gracias 300 euros de propina que se está en esta mesa dinero en el bolsillo de las personas si es el espalde puso las plantas de la hora de eso al final nada no 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 voy a dormir en el coche ganando bro ya oye y me están haciendo todo para impresionar al mongolo este ¿sabes? todo para impresionar para este manda huevos esto es algo que estamos comentando Guillén y yo al final las personas que nos escriben de repente bro no están dispuestas a poner la pasta por encima de lo que nosotros ya hemos aprendido yo he invertido bro en dos mastermind un VIP y en dos mastermind bro VIP si es como que invertiréis algo en estos dos ¿qué creéis que os pueden enseñar estos dos? más allá de coger un coche y estamparlo contra un escaparate y robar dentro porque yo no creo que puedan enseñar más que eso ¿pero cuánto crees que vale el conocimiento que tenemos? o sea ¿qué crees que va a ser? todo gratis no bro tienes que aprender cómo operamos cómo operan los ganadores pone la pasta sobre la línea no son cagaos exacto al final nos ven siendo las bestias que somos y ¿qué ocurre? que tienen tanto ego que se piensan que vamos a estar por ellos y solo por ellos y todo nuestro tiempo que se creen que no tiene valor como el suyo a coste cero bro que hemos invertido un montón de dinero un montón de conocimiento y tenemos un valor que da al mundo que da mostratuitamente sobre todo pero que no me puedes pedir personalizado que esté para ti y explicarte lo peor es que si os queréis dedicar a hacer la mierda que ha hecho ya dos lo peor que tenéis que hacer es imitar a ya dos pero bueno imitar su habla voy a ver otro mira bro aprende esto ¿vale? me va a enseñar algo deja de perseguir esa satisfacción y empieza a perseguir el dolor ¿vale? y después de que persigas el dolor en tu vida vas a comprobar sí, nuevo personaje desbloqueado ¿qué te va a hacer sentir bien y que no? ¿sabes? es como gimnasio ¿qué te va a hacer sentir mejor? qué gracioso es me hace mucha gracia cómo te da consejos cuando ahora llega a su casa mamá está hecha la comida literal ¿eh? y él te está dando consejos de vida de tal como si fuera como si hubiese vivido ¿sabes? algo es que es impresionante increíble increíble voy a mear en casa de llados ah que se graba meando en casa de llados hermano yo no sé tú pero yo voy a mear en casa de llados coño que se abre sola la tapa una polla al que ha meado antes me ha tirado de la galina yo ya me estoy quedando loco ya yo ya me estoy quedando loco madre chicos por favor os pido vuestra ayuda necesito vuestra ayuda sabéis lo que levantarse cada mañana y sentirse asquerosamente perfecto y tener este físico y que nadie te entienda os pido vuestra ayuda por favor os pido la máxima difusión yo sé que vosotros no estáis preparados para tanto yo os mando mucho ánimo y mucho apoyo a todos los que tenéis el cuerpo como un fricopié pero sabéis lo duro y lo que me está pesando el ser asquerosamente perfecto ¿lo sabéis? ¿o no lo sabéis? igual el churumbel el churumbel es impresión payo ¿ves Jesús tío? ¿ves tío por qué me mira todo el mundo tío? ¿por qué? porque es que se nota que soy diferente yo invierto en mi desarrollo personal invierto en mí y me da igual lo que opine la gente de mí me da absolutamente igual ¿por qué? porque estoy en sintonía conmigo mismo ¿vale? a mí que me mire ese que me mire aquel que me mire el otro no me importa tío yo vengo aquí en un centro comercial a comprarme estos libros a invertir en mi desarrollo personal y Jesús tengo una reunión ahora tío y Jesús tengo una reunión ahora dice sí con el médico ¿cómo están? de verdad ¿cómo están? las cabezas bueno aquí estamos vamos a vaciar hoy mira lo que tengo aquí 3K 3K que lo vamos a vaciar ¿en qué? en mí en crecimiento yo apuesto todo a mí vacío mis balas ¿pero por qué? porque es la única forma de crecer siempre tienes que aspirar a más de verdad que este es otro reventado que vimos el otro día mientras no llegues a eso tienes miedo a la crítica a mí me la chupa lo que me diga es como yo aquí y digo ¿qué pasa chavales? y me la pela yo hago lo que me sale de los huevos ahora mismo paro aquí el coche con los cuatro intermitentes me saco el nabo y lo muestro porque me sale de los cojones y sí me la chupa lo que me diga la gente no sé si lo entendéis que esto es un puto tema serio sí, sí, sí te cagas vivo de decirle lo que sea en frente de alguien a cualquier persona te cagas tío tenéis que trabajar mucho en vosotros mismos soltar muchas verdades soltar muchas opiniones para que os importe una puta mierda el hate mientras no seáis vosotros mismos mientras no compartáis vuestra verdad no vais a aguantar la crítica no sois fuertes tenéis que echar un par de cojones los que nadie echa para soportar el hate y el miedo a la crítica cuando tú seas tú mismo ahí aguantarás mientras tanto no aguantas nada no aguantas nada grita te apetece gritar grita oh eres un idiota grita lo que te salga de los cojones así lo hago yo así lo hago yo y por eso soy el tío más imparable y más fuerte que hay sí, una fortaleza wow espectacular amigos gente se materializa ahora se materializa así como materializar un Rolex 17k la muñeca con 19 años siendo argentina saliendo de un puto pueblo con mis padres que ganaban 600 dólares al medio entre los dos otro con el hombre la ambustería de que vienen de de ser pobres y eso tío hoy estamos en Portugal estoy en el auto mi mentor en un Porsche GT3 carrera de 230.000 dólares y es posible que esto no se materialice hermano no es posible que no se materialice o sea la única forma no vea tío el wrong wish te voy a lograr un resultado exponiéndote y pagando el precio yo pagué sí, que sí que pagáis el precio vamos que les hagáis rico que sin vosotros sin que vosotros paguéis no pueden vivir para que lo entendáis bueno hoy dejo las redes sociales lo dejo durante un tiempo exactamente cuando volveré a retomarlas mira el niño se ha convertido en hombre pero últimamente creo que se ha quitado mucho más de lo que me está en su mano y he decidido dejarlas durante un tiempo cuando vuelva volveré más fuerte habré comido al Miquel anterior sería mucho mejor y creo que ahora es la mejor decisión que puedo tomar bueno, estoy seguro y ya lo he pensado mucho y por eso las dejo hoy va a ser Miquel tío mira Miquel tío no tiene cara de de que sus padres están afiliados a un club de pádel o de tenis de estos ese y de lujo que es que no le dan dos guantazos no es un gran problema yo creo Miquel Fasos aquí estoy con Juan que es mi madre de Cañete y estamos en el Country Club con el BMB de Alex mano, algunas palabras aquí sí puedo estar es como Fabro aquí sí puedo estar mira a la derecha Country va a darle nuevo el BMB de Alex he comprado cash en un mes gracias a e-commerce tú quieres aprender e-commerce o llevar tu e-commerce al siguiente nivel aquí están los mejores del e-commerce sí, sí un fenómeno lo del e-commerce ahí está el tío esto es lo que le pasa a tu cuerpo después de hacerte una gallola y te aseguro que no es nada bueno tú estás preparado tienes el contenido ahí enfrente te empiezas eso a excitar excitar la dopamina que es una hormona que estimula a nuestro cerebro pero qué hace qué hace Pablo tío pero qué hace Pablito empieza a elevar le ha quitado el teléfono a su padre y se ha puesto a grabarse elevar y elevar y a elevar más tú tratas de aguantar lo máximo lo máximo pero finalmente salió se acabó se acabó todo porque tu dopamina cae en picado te sientes reventado que sin energía no puedes con tu vida no quieres hacer nada y todo esto por qué sucede tú pensarás estoy cansado por hacer el movimiento de manos porque eso cansa mucho pero siento decirte que esto no es así lo que le pasa a tu cuerpo y nadie te quiere decir es que al producir el líquido gastas muchísimas calorías porque es un líquido muy especial y difícil de producir ahora que has visto la realidad de este hábito podrás cambiar no yo te tengo la solución si entras a mi canal de YouTube desde el enlace que te dejo en mi perfil podrás hacerlo en muy poco tiempo claro que sí es que no hay nada más no hay nada más real que yo literalmente todos los días me vengo cagando después de no haber de correr después lavándome de represiones después lavándome la cara con el papel después sacando un moco después todo lo que sea no hay nada más real que yo no hay nada más real que una marca personal pero vosotros empezáis a hacer la marca personal solamente porque queréis vender porque muchos no lo entendéis pero tenéis 5 servidores pero tenéis una publicación y decís soy controlada y les voy a vivir todo mejor bien y le damos es que me da una pena que hablen de marca personal los niñatos estos de mierda tío oh, hola es que no veas tío ojo mi compa deja ya de hacerte pajas ahora ah mira le ha salido pelo y todo te dice que no te hagas pajas ahora mismo eres muy débil no eres ni capaz de controlar la comida que te pones en la boca y quieres conseguir ese físico que tanto deseas eso no va a hacer así tienes que eliminar esos placeres inmediatos a los cuales ahora no puedes ni sabes cómo evitar ya que eso te hacen débil y no tienes disciplina y las pajas no solo te están y mira me traigo y te da una ternura el bordillo haciendo que no tengas disciplina sino que lo haces cuando estás aburrido o te sientes mal pensando que después de eso te vas a sentir mejor y siempre te sientes peor de como estabas antes solo hacen que te quiten energía que la energía es lo más importante que tenemos ya que sin energía no podemos hacer nada y cuando tenemos mucha energía vemos la vida de la perspectiva de una forma que cuando no la tenemos cambiamos la forma de ver esa vida la máquina un máquina 11 menos cuarto de la mañana segundo entrenamiento terminado muy bien tío muy bien ¿por qué hablas como un actor de doblaje? me cago en mi puta vida vamos Dani vamos hijo de puta vas a dejar un legado y será recordado por los siglos de los siglos cabrón claro que sí tío hermano estás viendo este vídeo ¿verdad? pues aplícate el puto cuento porque tú vienes de la mano conmigo cabrón sí tu colega el Carlos que se quedó con los porros listo listo papeles listo listo quedó para allá que tu felicidad no dependa de nadie tenemos aquí para expandirnos es el cielo y el infierno de que todo lo que pasa en tu vida es un reflejo de tu interior ahí es cuando te das cuenta y cuando te estás dando en el ego te está doliendo que flipas porque te estás dando cuenta de que todo lo que pasa no pasa porque esas personas o porque esas situaciones te están haciendo daño pasan porque tú mismo o tú misma te estás haciendo daño mucho daño mía 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 egoísmo 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 pararte y que te duela entonces pasando eso llegas a la iluminación a la iluminación Dios mío cuánto ha cambiado que los canis y los pokeros se han puesto a hacer vídeos qué locura dicen los mentores no cuestiones mi mentor a mí me dice A, B y C y es A, B y C no es D no es Y no es J-L-M-N-I-P-K-O-R-U-S-T de mierda es ni el abecedario puto A-B-C madre mía madre mía ni el abecedario compadre esta es la sensación que me encanta ir por las mañanas con la comunidad llevarme al límite pero por qué tienen todos los dientes los dientes como ruinas romanas a estas horas de la mañana me pongo incómodo no supera pero no estáis viendo que tienen cara todo de eso de reventados de gente que se las ha pegado haciendo mala vida que están reventaditos de la cabeza que son todos iguales todos es que no hay ni uno que diga yo oye cuidado que este tío puede ser más no, 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 ni uno si fuese yo tu encargado ibas a aprender a currar pero bien de momento te prohíbo completamente fumar que es eso de tocarse los huevos irse a fumar 50 cigarros al día que eso es tiempo que te estás tocando las pelotas no te jodes estás corrando lo mismo que los que no fuman no alucinen eso es lo primero y lo segundo toda la puta mañana se hace flexiones y una buena dieta a ver si la persona que le pesan las carnes va a moverse muchísimo menos que el que no le pesa las carnes y va a cobrar lo mismo haciendo menos una polla como una olla pueda ser jefe ya lo creo ya lo creo ya lo creo y después de estos tres tips que te voy a dar no aumenta tu confianza este calvo te promete que se pone injertos hoy mismo tip número uno tus hombros siempre hacia atrás echa tu pecho hacia afuera date el permiso de que tu presencia se note en el espacio donde estés porque tu presencia es importante tip número dos echa un accidente o algo tu tono de voz si tu tono de voz es alto medio alto no digo que grites pero si tu tono de voz es alto tu muestras confianza y sobre todo lo que tiene pinta de que le ha pasado algún accidente o algo muestras es convicción en aquello él fue el accidente que tú estás diciendo y tip número tres cuando tú estés en una posición de escucha estate con tus brazos relajados no estés con ellos cruzados los bolsillos no o sea déjate de tonterías tú si estás seguro de ti mismo no necesitas hacer nada con tus brazos para mostrar esa seguridad bueno mira oye no está dando malos consejos tampoco el pv pase mi gente ¿qué pasa a mi cuerpo si hago burpees todos los días los primeros ¿qué vas a notar todo el cuerpo hombro pecho abdominales el sueño de mi vida viene ahí dentro en la parte de abajo tiene más hachís que todo el monte que tama no veas joder si todo el me pregunta Juan tú vas de chulo porque tienes un buen físico yo te voy a decir no no yo no soy mejor por tener un mejor físico que tú no se arregló la boca es verdad que todos tienen la boca destrozada soy una persona que tiene un cuerpo fitness que tiene un cuerpo fuerte en forma saludable soy eso soy eso no soy mejor que tú yo estoy calvo compas pero tú tienes pelusilla aquí madre mía ese pelo tiene menos fuerza soy eso porque mis hábitos lo dictaminan mis hábitos refuerzanos millones en el banco y es pobre mucho cuidado cumpa mierda de todos mis mierda qué onda no wey por eso está así que gonorrea alumno de hallado promedio literal este no suele fallar oh pero cuál es tu título para hablar de esto mi título son mis huevos quieres verlos ves esto me ha ayudado a superar los problemas que yo te voy a ayudar a superar a ti un vacío existencial mi vida no tenía sentido estaba depresivo lo he superado tenía adicciones y era dependiente de mis deseos no hombre no adicciones tú no hombre no que va que va que va que va hombre que va deseos esclavo de mis deseos te puedo ayudar a superarlo tenía sobrepeso estaba gordo lo he superado tengo el físico que quiero te puedo ayudar a superar todo lo que yo he superado porque lo he hecho a la práctica y está demostrado no como tu profesor que te da una teoría que no está aplicada a la práctica pero claro hoy en día necesitas un título para hablar de algo ¿no? venga hombre ya hay que cambiar el chip hombre es lo normal ¿no? que alguien verifique que tienes que tienes esa esas enseñanzas que puedes estar dando verificada con un título hombre pues claro que para enseñar lo mínimo es que tengas que alguien verifique ¿no? comité de expertos que verifique que tú pues puedes dar clases a alguien o enseñarle algo a alguien ¿cómo está la cosa? ¿no? ¿no? ¿no?